Vos sabés, cada verano, como gira el mar y el sol Decirlo, no es problema, siempre gira el mar con vos Si algo te molesta, agarras la veintidós, mejor te respetan, no van a saber quién sos Vas a vivir cada vera, es un perro de mano, conmigo el dolor Ey man, carabera, dices que esto se parece a lo ridículo man, no man, no te quedes, no El silencio sí que digo que sí, porque no dejas el misterio Decís que son tal para cual Vas a vivir cada vera, es un perro de mano, conmigo el dolor Salto, el mundo te espera Yo siempre he anestesiado, como tanto feroz Man, mucho espero Man, sé quién sos Man, man, no, estás lejos, pero man, 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 bajarte es mejor Es un mal, es un calavera Siempre la mano, le dolió el dolor Man, mucho si no, 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 es un calavera Y sin ver el dolor A vivir cada verga Llamar 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 Buenas noches amigos, muchas gracias por venir, por invitar, Vas a vivir canadera de la mano Chao, todo el mundo te espera al especial Chao, todo el mundo te espera al especial Chao, todo el mundo te espera al especial Chao, yo me subiré, puede que no pase otra vez Viviendo la vida, puedo ver el mar Nunca me arrepiento, ya no hay vuelta atrás La gente me mira y no entiende mi flash Pero este que yo espero, pronto llegarás Porque ahora, subiré ese tren Quizás solo pase una vez Ahora, yo me subiré Porque puede que no pase otra vez ¡Gracias! 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 Subiré ese tren Quizás solo pase una vez ¡Gracias! ¡Gracias! Solo subiré, puede que no pase otra vez Ya paró la lluvia Ya paró la lluvia, pero eso no está Creo que la suerte me te iba a matar Arde la garganta Arde la garganta Deje tanto fumar Pero este que yo espero, pronto se haga Sé que ¡Gracias! ¡Gracias! Subiré ese tren Quizás solo pase una vez ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me subiré Porque puede que no pase otra vez ¡Gracias! 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 Porque quizás solo pase una vez Ah, oh, yo me destruiré Porque puede que no pase Yo siempre intento, intento ver más lejos Yo siempre intento saber detectar Que mi vista no capte el reflejo Yo siempre intentaré ver más allá Es tu mirada que me mueve Es ese olor a mi libertad Que me rescata cuando me pierdo Cuando el diablo me viene a buscar Y ahora estoy al borde y no me asusta Mis amigos me ayudan a cruzar Y después paso sobrepaso y no confundir Viver con locura y libertad No tengo nada que es el templo de cance No tengo nada para ser más que vivir Vivir y soñando Pensando y no pensar No tengo nada para ser más que vivir No tengo nada para ser más que vivir No tengo nada para ser más que vivir ¡Scapareca! 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 Una vez que se esconda la luz y el motor en el que se ha de rugir todo aquello que dijimos las cedras en ti y el que ríe en la barra de un mar y el que muera en el fondo del mar se encontrarán caminando por el mismo camino Mientras tanto volvemos a hablar y la noche ahí está y sí sé que mañana después de tocar no están juntos a escapar por el mundo es mejor esperarte una vez que mi sueño se fue y el reloj de la muerte paró podremos ver ese ritmo un poco más cristalino el silencio el silencio no tarda en llegar y tu rostro comienza a cambiar años atrás no creíamos en este vecino pero ahora volvemos a hablar y la noche ahí está y la noche ahí está y yo sé que mañana nos puede tocar estar juntos o escapar por el mundo es mejor es mejor esperarte si la realidad está mintiendo y todo esto no es mejor no es mejor que mañana yo sé que no seguiré viviendo siempre esperando siempre esperando siempre esperando siempre esperando siempre esperando si no siempre esperando si no si no se ha esperado si no si no si no si no si no si no Más contra mí, portar todas las flores del jardín Pero no detendrá la primavera Puedo marearme contra una pared Como lo hicieron ayer con el ché Y no muero Dicen que se viene una tormenta Que la calle está desierta Que tenemos que dormir Dicen que el peligro nos hace ya Pero el peligro nos hace ya Y por eso hay que salir Dicen que en una brisa rara Lombraremos la muerte ante los combatientes Pueden usar sus armas contra mí Cortar todas las flores del jardín Pero no detendrá la primavera Pueden marearme contra una pared Como lo hicieron ayer con el ché Y no muero No muero Gloria No muero Yo, yo, una y mil días esperando Encontrar en mis hermanos Gritar por su libertad Sé que soplarán mejores vientos, porque cambiaron los tiempos y nos merecemos más. Y en la vida y cerrar, honraremos la muerte de los combatientes. Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores en gel. Pero no detendrán la primavera. Pueden marear mi contra, me apague, como me hicieron hacer con el gel. Y no muero. Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores en gel. Pero no detendrán la primavera. Pueden marear mi contra, me apague, como me hicieron hacer con el gel. Pueden marear mi contra, me apague, como me hicieron hacer con el gel. Pueden marear mi contra, me apague, como me hicieron hacer con el gel. Pueden marear mi contra, me apague, como me hicieron hacer con el gel. No, 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 no. Julletita tiene frío y la voy a ir a cuidar A la noche estoy dormido pero igual podés llamar Me levanto de la cama, amor, es un nido y en un rato estoy allá Julletita tiene frío y la voy a ir a cuidar Ahora Nena, como de sirena, sabés que me gusta que tengan sangre en la vera Pero peleando no es la manera, sabés muy bien que este amor se envenena Nunca jodí y te hice problema, lo que yo sé que te gusta es la nena Y siempre fuiste mi compañera, se llamo nuestro amor en el baño de Maquena No voy a curar esta pena, llorando en la vereda, mirándote pasar No voy a curar esta pena, llorando en la vereda, mirándote pasar No voy a curar esta pena, llorando en la vereda, mirándote pasar Oh, 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 ohgebename que hay vos Mira, como de sirena, sabés que me gusta que tengan sangre en la vera Pero peleando no es la manera, sabés muy bien que este amor se envenena No me a jodir y te hice el problema Y aunque yo sé que te gusta la nena Yo siempre fui de mi compañera Sellamos nuestro amor en el baño de Marquena Espérame en un dolor En la cama Esperame en el caño Julletita tiene frío y la voy a ir a cuidar A la noche estoy dormido pero igual podré llamar Me levanto de la cama, moré mío y un rato estoy allá Julletita tiene frío y la voy a ir a cuidar Julletita tiene frío y la voy a ir a cuidar Julletita tiene frío y la voy a ir a cuidar En la cama Espérame en un dolor 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 El techo en la cintura, es amor lo que sangra El techo en la cintura, es amor lo que sangra En el cielo en la cintura, es verdad que yo Se sabe gritar, siempre estás en pie Dejándome los días en la noche Te pido una canción, para poder creer Eso es que no digo cuando cayó Fue tan delicioso recordar, que todo sigue ahí Y afuera los demonios nos salvarán No quieren atrapar, no quieren corromper Y todos necesitan un culpable Más Y esta vez, vamos a pasarla juntos Y esta vez, vamos a cruzar el muro Más 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 a pasarla juntos y esta vez vamos a cruzar el muro y esta vez vamos a pasarla juntos y esta vez vamos a cruzar el muro 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 ella es la dulce muñequita de la calle de la noche la más cara y la mejor y esta vez vamos a cruzar el muro y esta vez vamos a cruzar el muro y esta vez vamos a cruzar el muro el muro y esta vez vamos a cruzar 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 el muro al обычно el muro y es tarde no hay nadie por acá hace frío kilómetros de odio me separan de tu voz Y como una burlada, la tormenta ya pasó Olvide esta historia, si nunca sentiste amor Olvíame, lo voy a decir pero no sabré jamás Y me ibas a olvidarme No vas a aprender pero no voy a volver jamás Y voy a olvidarte Quemando caminos me alejé y aquí estoy Con cerro pedazos de tu pobre corazón Y como una burlada, tu reflejo vuelve hoy Olvide esta historia, si nunca tuviste un Dios que valga No voy a decir pero no sabré jamás Y me ibas a olvidarme No vas a aprender pero no sabré jamás Y me ibas a olvidarme No voy a olvidarte No voy a decir pero no sabré jamás Y me ibas a olvidarme No vas a aprender pero no voy a volver jamás Y me ibas a olvidarme No voy a decir pero no sabré jamás Parece mentira mi amigo Con reglas del juego varían Y esta sequía Tenga pa' largo señor En la calle la gente pide Y todo pasa ni nadie mira Porque estaremos tan acostumbrados A ver el hombre de nuestros hermanos Pero no voy a decir pero no sabré jamás No voy a decir pero no sabré jamás Pero no sabré jamás No voy a decir pero no sabré jamás Pero el olfato no me falla Pero el olfato no me falla Y no da para más El ángel no se calla Parece mentira mi amigo Parece mentira mi amor La vela del juego varían Y esta sequía Tenga pa' largo señor No tengo idea de quiénes serán Ni cuándo vinieron Ni cuándo se irán Pero sé que mi país lo gobierna la CIA El estado argentino Es una fantasía Allí intentamos cambiar las cosas Pero mataron 30 mil Y ahora están en una fosa Cada tanto me cruzo con algún traidor Y dicen que no militares Estaba por mejor A ver mano mexicano Han esclavizado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! El mano cubano Lo han bloqueado Tantos hermanos tengo y todos golpean Ya no quieres cambiar Esta gran familia Yo tuve familiares que murieron luchando Mientras otros ni sabían lo que estaba pasando Estaban en su casa mirando la tele Y ahora se dan cuenta que la miseria les duele Pero nadie merece que le anden choneando Si sos chorro no le afanes al que está laburando Mejor fíjate bien, lo bueno es y lo malo El diablo va de traje y Jesús calzado Al hermano mexicano lo han esclavizado Al hermano cubano lo han bloqueado Al hermano colombiano lo han tirado Ya no quiere sacar esta gran familia No quiere decir que le anden choneando No quiere decir que le anden choneando Gracias por ver el video. 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 Vámonos, vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vámonos. Vámonos. Iré. Vámonos. 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 Fue la sangre de Simón Bolívar, fue la guerra, fue la mentira Que las rayos digan lo que digan, hay miseria y mierda de arriba Esta tierra la es su bendecida, tiene agua y todo el clima Seguiremos a Simón Bolívar, unideros, América, la tienda y guerra La que mata mil veces hambre, la que mata despacio suerte La que guía mis pasos Guerra, la que mata mil veces hambre, la que mata despacio suerte La que guía mis pasos Fuera y flot, eres instinto, por eso te matamos Fuera y flot, somos instinto Fuera y flot, eres instinto, por eso te matamos Fuera y flot, somos instinto Tierra de prosperidad, levántate y anda Fuera y flot, eres instinto Fuera y flot, eres instinto Por eso te matamos el cabrón Por adicción, somos distintos Me dice el matador de los cien barrios Por temión, no tengo arte, no hay miedo Mis palabras son varas, varas de paz Varas de justicia Son la voz de los que hicieron callar sin razón Por eso lo he hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María, Corona Teresa Si todo estuviera mejor No eres distinto Son justito Resistinto Recordo, recordo Recordo El campeón tiene miedo Tiene miedo de pegar No se quiere romper las manos Porque tiene que cantar El ritmo del protector vocal El bombo de la ciudad Lo golpea en el culo Lo pega y nada más Alta suciedad Basura En la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad Basura En la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad Basura En la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad Alta suciedad Alta suciedad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Buenas noches. Lo dejo al negro, acá. Gracias. Lo vamos a hacer así. Si siguen saltando, vamos a seguir rock and rollando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uno dejo a todos. ¡Sigue sonándose. 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 ¡Gracias! Estaba sola en la estación Tatuada sobre el corazón De pronto tuvo algo de ser Vivió monedas y se fue Entra apurada en un bar Las dos primeras fueron tres Vieron algo de fumar Y todo comenzó a girar Sigue girando Sigue girando Sigue girando Sigue girando Sigue girando Sigue girando Con este chaleco Muchísimas gracias ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viviendo viejo Ya no sé lo que pensar Ya no sé qué es lo que pienso Yo soy un hombre bueno Lo que pasa es que me estoy viviendo viejo Trata de hacer las cosas a su tiempo Lo que pasa es que me estoy viviendo viejo Si justo a uno me doy cuenta Si justo a uno me doy cuenta que no tengo miedo Yo soy un hombre bueno Lo que pasa es que me estoy viviendo viejo Trata de hacer las cosas a su tiempo Y yo soy un hombre bueno Por la importancia del cuerpo Tu ¡Oh! ¡Gracias! 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 Muchas gracias, amigos, por nos haber venido a decirnos así. Esperamos volver muy pronto. Gracias. Desde que llegamos nos están tratando de primera Así que volveremos Me gusta estar reposado Si tengo mucho que hacer Volver a casa temprano Cuando la tarde empieza a caer Y que la lluvia me moje Y secarme con el sol Llevar mi mente muy lejos Donde nadie estuvo Me gusta estar abrazado A mi mujer que es mío Y crema como el fuego Que arde allá en el medio del sol Me gusta tener tu risa Y tu mirada también Si yo sé más tiempo en prisa Dejemos todo y empezar otra vez Ah, ¿dónde ornamos, corazón? ¿Dónde ornamos, corazón de cristal? ¿Dónde ornamos, corazón de cristal? Sí, corazón Me gusta el sol Me gusta el campo a la noche Para salir a fumar Que la luz buena Que la luz buena se acerque Porque las sueñas nunca Y las sueñas nunca me van a dejar caer Ah, ¿dónde ornamos, corazón? ¿Dónde ornamos, corazón de cristal? Ah, ¿dónde ornamos, corazón de cristal? Ah, ¿dónde ornamos, corazón, ¿dónde ornamos, corazón inmortal? Ah, ¿dónde ornamos, corazón inmortal? Ah, ¿dónde ornamos, corazón? Ah, ¿dónde ornamos, corazón? Muchas gracias a todos Por lo que me interesan Las ciudades vecinas que están cercanas Esperamos volver pronto Buenas noches a todos Muchas gracias Ah, ¿dónde ornamos, corazón? Oh, no, 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 no Al de la ciudad Lleva en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir ¿Dónde miras? La gente festeja y vuelve a reír Muchas gracias, buenas noches Libertad para Argentina Chao Tu equipo volve a ganar Te prendieron mil rengadas hoy La guadaliga Tu nombre es Como la popular se lo acabe En tu estrella no es jamás Se la llevo la mañana Arme la ciudad Lleva en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Y mi sol de mí es Él ya está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Lleva en tu corazón Ahora tienes que seguir la función Es una fiesta Es una fiesta El huevo de hoy Donde se junta la lucha Abre la ciudad Suena en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi sol de mí es Él ya está ahí Es una fiesta Es una fiesta El huevo de hoy 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 La gente festeja y vuelve a reír Este carnaval Hoy no te deja dormir Mi sol de mí es Él ya está ahí Gracias Caminito al costado del mundo Por ahí he de andar Buscándome un rumbo Ser socio de esta sociedad Me pueden matar Soy el que nunca aprendió Yo sé que era yo No podemos vivir Eres humano Llegué tarde al sistema Yo estaba enchufado Y así funcionando Siempre que ella se reunió Será mi opinión La que la familia Besate a llumar No puedo acotar Está siempre mal La vida que amo Y ni tú al costado del mundo Por ahí he de andar Buscándome un rumbo Ser socio de esta sociedad Me puede matar Y me gusta el rock El molito rock Siempre me llevo al diablo No tengo religión Quizá este No era mi lugar Pero tuve Que nace igual Perdóname Te vas y soy Yo no sé por qué Sé que hay otros también Es que hay Debió de ser Lo que prefiera La rebelión A vivir padeciendo Y me gusta el rock Que nace igual Por ahí he de andar No voy a contar Y me gusta el rock Y me gusta el rock Y yo no sé señor No puedo acotar Y me gusta el rock Y yo no sé yo Y yo no sé yo Y yo no puedo acotar Y yo no sé yo ¡Gracias! Antes, cuando salía solo, rompía mi nariz Por él, mi corazón sufría, pero yo estaba aquí Y porque que vivía para poder seguir Río, amor y fantasía, las claves para mí Siempre que usted, siempre que no hay que llorar para ver Que esta vida valida siempre desperté De mis pesadillas y nunca tendré La pizca de sus cortes, dormía todo el día Para reconstruir todas mis neuronas perdidas Que se quisieron ir Pronto, caí que estaba herido, ya no podía reír Todos me daban por perdido, cansado sin sostir Pero recordé, fundé a mi padre enseñándome a ver El mundo de cual era no podía ser Buscar el follo a mis amigos de ayer A los de hoy y siempre No me dan los ojos para ver Pero el pibe sigue igual, necesita estar despierto Siempre voy a ir, aunque vea nunca dejado de aprender Antes, cuando salía solo, rompía mi nariz Pobre, mi corazón sufría, pero yo estaba a mí Pero recordé, a mi padre enseñándome a ver En el mundo de cual era no podía ser Que le fue a mis amigos de ayer A los de hoy y siempre 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!